Hola, mi nombre es Silvia Valdivia, yo soy de Lima, Perú, actualmente me encuentro estudiando una maestría en piano colaborativo en Indian University en Florida, Estados Unidos. Yo inicié en el método susútico, no tenía tres años, con clases de flauta dulce con Alexis Villen, y a los seis pasé a llevar clases de piano con Elena París. Conocí a Adriana gracias a Alex, ya que ellos dos, junto con Isabel García, profesor de guitarra y Fabian Silo, profesor de violín, hicieron un grupo con sus alumnos llamado Grupo Amistad, todos alumnos y profesores del Metro Suzuki. Pues la misión del grupo es muy bonita, es de llevar música a lugares que lo necesiten, como asilos o hospitales, y también hacer conciertos profundos en los cuales se recauda dinero, víveres, ropa, para darle los más necesitados. Gracias al grupo, a ese grupo Amistad, yo tuve la oportunidad en Pequeña de tocar en ensambles con diferentes instrumentos, y además de viajar por diferentes ciudades del país, haciendo música. Aparte de eso, también participé en varios festivales de Pequeña, y pues que me ayudaron un montón, porque podía llevar clases también con otras profesoras y así recibí de diferentes puntos de vista. Y también conocer niños de mi edad que tocaban piano, que tocaban otros instrumentos y también compartir con ellos. Y más adelante también participé de los festivales para llevar capacitaciones para ser profesor de Suzuki. La pieza que voy a presentar son las 32 variaciones en el asiento menor de Beethoven. Es una pieza que tiene importancia para mí, ya que es una de las piezas que presenté para mi examen de titulación del Conservatorio Nacional de México. Espero que la disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , Gracias. 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 ,